Hola, buenas noches. Mi nombre es Jaime Raúl García Lira. Me encuentro estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Me encuentro en el módulo que lleva por nombre Derecho Procesal Laboral. Y vamos a realizar el reto 4 que lleva por nombre que procede. El nombre de mi asesor es la licenciada Lidia Aurora López Núñez, a quien le envío un cordial saludo. Mi matrícula escolar es la 200-277-44. Y la fecha de elaboración de este video es el 8 de noviembre del 2023. Dentro de este cuarto retro nos indican realizar un video fungiendo con la figura de un juez, dando resolución a una demanda laboral por despide injustificado. Dentro de los aspectos principales son los siguientes. Puesta por la parte actora de nombre Marcela Barrón Uribe con domicilio en Galeana 438, Colonia Centro, Morelia, Michoacán, quien en los hechos redacta que empezó a prestar sus servicios laborales al despacho de nombre Defensa del Asegurado con domicilio en Aristeo, Mercado, 277, Colonia Nueva Chapultepec, Morelia, Michoacán, quien dentro del mismo nombre Edgar Martín Arteaga en carácter de director general fue quien contrató el día 14 de enero del 2022. Siendo aproximadamente las 17 horas dentro de las oficinas de la fuente de trabajo y estando suscrita laborando, se acercó el ciudadano Edgar Martín Arteaga, quien se ostenta como patrón y responsable de la fuente de trabajo. Si sin causa alguna comentó, Marcela Uribe Barrón. Marcela Barrón Uribe, en este momento te pagamos tu última quincena, ya que no se ocupan tus servicios en esta oficina, por lo que desde este momento estás despedida de tu empleo. Toma tus cosas y retírate y no creas que te pagaremos el finiquito alguno, pues no te lo mereces. Teniendo ya los aspectos más importantes y principales, la parte actora Marcela Uribe Barrón reclama las siguientes prestaciones. El pago de la indemnización constitucional, el pago de 20 días de salario integrado, el pago de salarios caídos y vencidos, el pago de vacaciones aguinaldo y prima vacacional, prima de antigüedad y el pago de interés legal. La parte demandada dentro de su contestación refiere a lo siguiente. En todo momento niega durante todo el proceso la relación laboral alguna con Marcela Barrón Uribe y solicita a la actora presente las constancias de recibos de nómina y registros ante el IMSS como empleada del mismo o bien el contrato individual del trabajo con el que se acredite su dicho. La actora responde que no cuenta con dichos documentos porque nunca se le dio de alta en el IMSS y no le otorgaron recibos de nómina ya que sólo se pagaba en efectivo y que la contratación fue verbal. Tomando la figura de juez, analizando la situación en base a la demanda laboral por indemnización y fundamentando mis respuestas en la Ley Federal del Trabajo, considero y resuelvo lo siguiente. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo menciona lo siguiente, que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Entendiendo a esto, Marcela prestó sus servicios laborales a la parte demandada. El artículo 804 menciona el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos siguientes, contratos individuales, listas de raya, nómina personal, controles de asistencia y comprobantes de pago, por lo que la parte demandada tiene la obligación de exhibir en la bitácora de asistencia de los empleados del despacho o defensa del asegurado, en los cuales se encuentran registradas sus asistencias.